Gracias. 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 É, chegamos no nosso ponto aí. Hoje o acampamento é solo. Vamos achar um ponto aí e vamos desbravar esse local aqui, que é lindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Está me pegando con las unhas! Voy a soltar el parrago ahora. ¡Vá, ¡vá! ¡Vá, vá, vá! ¡Ví! ¡Aquí, ó! Parece que es bagno. ¡Es bagno! ¡Rapai! ¡Mesos vísos me perseguen! ¡Suscríbete! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Aquí, vá! ¡Vá, vá! ¡Ah, robalhinho! ¡Ven para el papá! ¡Ven para el papá! ¡Ven para el papá! ¡Ao vivo, ¿eh? ¡Primero robalhinho de día! ¡Que pecho más bonito! ¡Yo gosto tanto de robalo! ¡Este aquí voy a soltar! ¡Es el primero que pegue, voy a soltar! ¡Vá para ver, pequeño! ¡Vá! ¡Aee! ¡Vamos seguir! Opa, 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 o outro! Está ali, está ali! Ah, achei que tinha escapado! Achei que tinha escapado! Queria ter escapado. Aos robalhinhos, ó. Tem vários aí, bucudos. Vai para a vida, ó. Eres. Iguopetis! Iguopetis! Eres. Pintos. Iguopetis! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Eu tô comendo uma vaca... Tá comer alguma coisa agora tá na hora... Tá na hora de comer alguma coisa... Tô com fome... Olha o quanto que choveu... Alargou tudo... bien que botei una protección encima ahora voy a arrumar mejor acampamento voy a montar esas churrasqueiras aquí, mira que legal, abre así y abre la grilla encima está pronto ya dio una mejorada en el acampamento, está más caprichado, la chuva dio un estiado pero aún está, está ahí el guerrero, mi barco aventureiro y vamos para el almuerzo bífizinho, va para o fogo ya está, ya está, ya está, ya está está saindo um arroz con cebola e batata una delicia, la carne está casi olá que cheirinha, meu Deus, arroz é para comer puro está na mão e o bicho, olha espetáculo vamos ver se está bom humm, es una delicia humm, ya da humm um brinde a vida humm humm hum humm 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el poder de Dios ahí! ¡Que lindo! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Eso pôr do sol es para ti! ¡Te amo! Estacionei aqui no acampamento. Agora vou ligar a luz a ir hacer un fuego. ahora mudó ahora sí estamos en casa y bah tenemos luz voy a hacer un fuego ahora voy a comer alguna cosa deitar en la barraca descansar voy a ser muy sincero para ustedes estoy perdido aquí que yo vine mandar mensaje para mi esposa que estaba bien para pegar el celular y yo no estoy más me achando mi lugar de mi acampamiento y jesus amado voy a mandar me deus no no da para acreditar que estou perdido no mato no creio nisso deus oh deus vamos andar com que achar no da para enxergar nada Nada Vamos lá, né Yo voy a tener que dormir Parece que yo ya andé por esta carrera Cara, y la luz del acampamiento está ligada Y yo no estoy achando el acampamiento Não Ou desligou a luz Acabou a bateria Só pode ser isso Mas está louco Ah, estou achando Caramba Cheguei Não, não dá para acreditar Como é que eu fui me perder Cara do céu, não conheço lugar, né Deixei até a câmera aqui Minha câmera estava aqui Vamos lá Vamos fazer um fogo aí Vamos fazer uma comida também Vamos cuidar mais Minha janta vai ser Vai ser franguinho Nem gosto Deixa só bem com calma Agora Sem pressa Não dá Essas botas molhadas Mas Meu Deus do céu Vou estar secada Pronto as minhas coxinhas Vamos comer Ah, está no ponto Vamos lá 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 Integrar va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!